Hemos invitado a Alejandro Salas, al ex ministro de Cultura, para comentar este y otros temas de coyuntura. Muy buenas noches. Buenas noches, Mavila. Un gusto saludarte nuevamente. En principio, ¿le parece qué opina usted sobre la denuncia, por un lado, presentada por la congresista Chirinos y lo que ha ocurrido en el destape en el gobierno regional de Alcayá? Bueno, primero está reconociendo su voz. O sea, no la está desconociendo. Al reconocer su voz lo que está diciendo es que el audio ha sido editado. Si esa es su defensa, bueno, que se ponga un peritaje sobre ese audio y el tema se terminó. O sea, está reconociendo su voz. Él mismo está reconociendo ya que es un actor, digamos, en ese audio. Y por supuesto que lo que se escucha no son temas legales, ¿no? No, precisamente. Bien, el tema del Ministerio de Cultura, también lo llamamos por eso. Usted ha sido en algún momento ministro de Cultura. ¿Recibir a la resistencia le parece a usted que está dentro de la política que debe regir el Ministerio de Cultura de nuestro país? ¿Es parte de las actividades con las que debe cumplir el sector? Porque la ministra ha dicho no que ellos han denunciado discriminación. ¿Estos temas los ve Cultura? Es decir, ¿cómo funciona? No, 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 no. A ver, el Ministerio de Cultura tiene el Viceministerio de Interculturalidad. Y el Viceministerio de Industrias y Patrimonio Cultural. El Viceministerio de Interculturalidad es un viceministerio muy exquisito para tratar lo que es el marco cultural en nuestro país. Ya la directora... ¿De qué se ocupa exactamente? De ver, por supuesto, nuestros 55 pueblos originarios, de integrarlos, de hacerle ver a todos los peruanos, no importan las lenguas originarias, tenemos 48 lenguas originarias, de decirles a todos los peruanos y de integrar a todos los peruanos de que este es su país y de que el Estado llega a ellos, independientemente de la cultura a la cual pertenezcan. Hay maras, quechuas, afroperuanos, ¿no es cierto? Entonces, integrar a nuestros pueblos originarios. Cuando se habla de discriminación, digamos, y específicamente este grupo denominado La Resistencia, este es un grupo violentista, es un grupo que tiene víctimas en su haber, es un grupo que tiene denuncias. ¿Cómo explica usted entonces la reunión? Si usted, que nos acaba de describir el papel de este viceministerio, no se condice con lo hecho por el viceministro. Ha sido un mal cálculo político, yo creo que han querido dar un mensaje de que se dialoga inclusive con quienes, digamos, tienen una agenda de violencia para tratar de darles un mensaje. Pero bajo esa lógica también recibirían al Movadef. Por eso le digo que ha sido un mal cálculo político, han querido tenerlos de aliado, mirando lo que se avecina el 19 de julio, y lamentablemente han terminado en contradicciones entre el mismo gobierno. ¿Está insinuando que el gobierno está atendiendo puentes con la resistencia de cara a lo que puede ocurrir el 19 de julio con las marchas? Yo no le insinuo, hay una reunión oficial que ya se dio, que el día de hoy el premier desdiga a su ministra, y que la ministra diga que lo que dice el premier es cerrado, porque la ministra dice que es una reunión correcta. El premier dice que es una reunión incorrecta, que no está dentro de la agenda. Y finalmente, ¿quién termina teniendo la responsabilidad política? Un viceministro. O sea, se rompe la soga por el lado más débil. ¿Qué se está haciendo? Se está protegiendo políticamente a la ministra. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la agenda seguramente recibirlos. O sea, en política no puede tapar el sol con un dedo tampoco. A ver, usted dice, la resistencia es un grupo violento. Valgan verdades, la violencia viene de extremistas de derecha como extremistas de izquierda. Y quien promueve esa violencia también merece una sanción. Quien promueve y quien aplaude esa violencia. Recordemos que usted fue parte de los consejos de ministros descentralizados cuando el señor Aníbal Torres también exacerbaba los ánimos desde la otra orilla ideológica. Para que la gente se levante. Sí, pero por supuesto. Y que pide el cierre del Congreso. Para que pide el cierre del Congreso, seamos honestos. Y vamos a ser honestos. Esos eran diálogos intergubernamentales. Ese es su nombre correcto y su nombre legal. Tienen un dispositivo legal que los regula. Que se hayan denominado consejos de ministros descentralizados para darle otro lenguaje político era otro esquema. Pero, a ver, el señor Castillo residía también en Palacio y arengaba en el patio principal de Palacio de Gobierno. Mira, pero no arengaba con gente que ha ido a romper, digamos, bienes. Con gente que ha agredido a personas directamente. Está seguro que no... Con gente que le ha tirado pintura en la cara, que ha ido a tirar basura a un lugar. Hay un colaborador eficaz que ha revelado que el señor Castillo pagaba para que la gente participe en estas marchas. A favor de él y en contra del gobierno. Vamos a escuchar la nota y la comentamos con el exministro Sáenz. Estas movilizaciones en respaldo al golpista Pedro Castillo, cuando aún estaba en el poder, no habrían sido gratis. Las millonarias coimas que pagó la empresaria Sada Goray durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, también habrían sido utilizadas para financiar la portátil a favor del hoy encarcelado expresidente. Según la tesis fiscal, Pedro Castillo pidió dinero de las coimas para pagar a personas del interior del país y así puedan participar en una manifestación a favor del régimen del profesor Chotano. Esto agrava la situación de las personas, porque evidencia actos de corrupción. Estamos hablando de pagos que se solicitaban a partir de la negociación de obras públicas para bienes o para fines totalmente ajenos a la administración pública, como por ejemplo comprar campañas proselitistas o comprar personas para que puedan ir a hacer la barra, por así decirlo, al expresidente Castillo. Entonces, esto no solamente agrava su situación, sino que también agregaría o sumaría más delitos a la lista. Según el diario Correo, un aspirante a colaborador eficaz, narró el 15 de noviembre del 2022 que el expresidente Pedro Castillo le pidió dinero al exministro de vivienda, Heiner Alvarado, para financiar una manifestación a su favor. El mismo colaborador indicó que esa fue una de las razones por las que se pidió dinero a la empresaria Sada Goray, dinero que fue enviado a la casa del periodista Mauricio Fernandini para luego ser entregado al colaborador, quien a su vez dejó el dinero en manos del exministro Alvarado. Según el colaborador, en dicha ocasión se entregó 50 mil soles a Pedro Castillo. Con todo el nivel de elementos probatorios que existen contra el señor Castillo, contra el señor Alvarado, y en general, respecto a esta organización criminal que viene investigando la Fiscalía, debería avanzarse rápido en el caso, y no debería esperarse el tiempo de prisión preventiva que se ha dado para las personas que están involucradas, sino que debería de presentarse a una acusación en el más breve plazo. Desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, un grupo de personas se dedicó a defenderlo contra todo cuestionamiento. Uno de sus sobrinos, Jaime Vázquez Castillo, organizaba portátiles a favor del hoy encarcelado expresidente y se autodenominaba como la Fuerza de Castillo. Y no hay que olvidar que en esos, vinculado al tema de las marchas, estaban otros personajes también cercanos al señor Castillo. Como me parece, eran familiares suyos que lo apoyaban, primos suyos, que lo apoyaban en supuestamente hacer todas estas coordinaciones. Entonces, ahí también la Fiscalía va a tener que ir al fino y va a tener que recoger toda la información que ha salido y ha venido saliendo de los medios periodísticos. Según Vázquez Castillo, toda su logística era financiada mediante la realización de polladas, versión que ahora perdería fuerza debido a lo dicho por este colaborador eficaz. La opinión del ex integrante del gabinete del señor Castillo. Que se investigue, Mávila, y que si hay responsabilidad penal, por supuesto que la justicia actúe y sancione. Los colaboradores eficaces tienen la responsabilidad de corroborar todo lo que están manifestando, todo lo que están diciendo, porque finalmente su situación de colaboradores eficaces son su pasaporte a la libertad. Pero tienen la obligación de corroborar y de construir la verdad como se construye. Pero fíjese usted lo que ha ocurrido con Saga O'Reilly y con Mauricio Fernandini. No le habían dicho todo a la Fiscalía, por lo tanto, se procedió a detenerlos. Pero por supuesto. El haber sido imprecisos demuestra que la colaboración eficaz es una herramienta válida para las investigaciones. Es una herramienta válida siempre y cuando se lleve dentro de los cálenes que dispone el Código Procesal Penal. Y la Fiscalía ha hecho, está clarísimo, que no bastaba con decir lo que ellos querían decir para librar la responsabilidad. Y que así sea en todas las jornadas. Ayer, el doctor Nakazaki decía que es muy probable que estos sobornos pagados por la señora Saga O'Reilly realmente estén subestimados todavía en el monto. Porque se habla de 5 millones de soles. Bueno, el monto podría duplicarse, según Nakazaki, por 10. ¿Usted se imagina el grado de corrupción en el que usted ha trabajado? Mira, yo he servido desde mis carteras con absoluta integridad amabilicada aquí en la responsabilidad penal. Y ha defendido a Pedro Casillo a pesar de los cuestionamientos también. He defendido un gobierno que fue electo en urnas, Mávila. Un pequeño mea culpa no le cabe. Un pequeño arrepentimiento durante este tiempo. Cada vez que usted va a dormir no dice, caramba, mira todo lo que pasaba y yo no me di cuenta de nada. Mira, yo digo que cada vez que me fui a descansar siempre sabía que trataba de hacerlo mejor para lograr la estabilidad política de nuestro país. Que se hayan cometido errores con corrupción, pues quienes lo han cometido que paguen de manera personal porque así lo dispone la ley y el código penal. Quien comete corrupción que lo pague del lado personal. No solamente en el gobierno, ni en los anteriores gobiernos. En este gobierno también. Quien comete corrupción que lo pague de manera personal. O sea, es una regla que tiene que seguirse. ¿A qué se refiere concretamente con este gobierno? Ah, no, es que la historia tiene que continuar. Quien comete corrupción tiene que pagar. ¿Hay alguien que haya cometido corrupción? Bueno, la historia lo dirá. Pero usted lo está mencionando. No, no, te lo digo de manera abierta. O sea, te lo digo de manera abierta. Podemos utilizar esa premisa para toda la historia. Es decir, la corrupción siempre tiene que combatirse. ¿Por qué se refiere a este gobierno particular? Y si leemos a Alfonso Quiroz en la historia de corrupción en el Perú, nos vamos a dar cuenta que ha sido así. Porque es así. Porque es así. Porque es así. Y estoy totalmente seguro. Ya la Fiscalía está investigando también este gobierno por actos de corrupción. ¿Qué opina usted de esto que se ha denominado la tercera toma de Lima? ¿Usted apoya la movilización? Mira, yo apoyo todo lo que es la manifestación libre y pacífica de un ciudadano que quiere expresarse. Cuando demuestra su incomodidad. ¿Y le parece que esta lo será? Que no sea violenta. Que guarde los cánones de la responsabilidad para con la ciudad, para con los demás ciudadanos. Las medidas tomadas por la policía para pedir la identidad y tomar nota de todos aquellos que lleguen a Lima. ¿Cómo le evalúa? Yo creo que el Estado está en la obligación de acompañar a quien se quiere manifestar de manera pacífica. Cualquier tipo de mensaje de represión antes de que la manifestación se dé es un mensaje bajo mi concepto errado. ¿Y este es un mensaje errado? Bajo mi concepto, sí. Lo que tiene que hacer más bien la policía es decirles, vamos a acompañarte. ¿A dónde quieres llegar? A la Plaza San Martín, vamos, caminemos juntos, yo te acompaño. Al Parque Universitario, vamos, yo te acompaño. ¿A dónde quieres llegar? A la Plaza San Martín, sí, pero te pongo una barrera en el Hospital del Niño para que no pases. ¿Tiene algún comentario sobre la denuncia que se ha hecho respecto al libro de la Presidenta Boluarte? Que se investigue, más bien que se investigue. Creo que el tema de los plagios y todo esto es algo que ya viene de tiempo atrás. Le tocó a Castillo en su momento, ¿no? Por supuesto, y creo que la Academia tiene que poner también parámetros respecto a ello para que en nuestro país las reglas queden absolutamente claras, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que fortalecer nuestra investigación y nuestra educación superior, fortaleciéndola a SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Algo que se ha venido vilipendiando desde hace bastante tiempo, así que que se investigue, ¿no? De acuerdo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Ha sido el exministro Alejandro Salas, que nos acompañó para analizar también temas de coyuntura. Vamos a ir a la pausa y regresamos.